El allanamiento que se realiza en las viviendas de Martín Mizcarra y Edmer Trujillo desde horas de la madrugada. Y precisamente Jason Ator ha llegado a este punto, a la vivienda de Martín Mizcarra y no sin información en vivo. Hola Jason, cuéntanos por favor novedades en esta diligencia que empezó a 4 y 30 de la mañana y ya estamos viendo varias horas entonces con todos los especialistas dentro. Cuéntanos. Sí, ¿qué tal compañeras? Hubo un cambio entre los efectivos de la policía, cambio de turno, pero continúa el resguardo policial en este edificio ubicado en la cuadra 12 de la avenida 2 de Mayo. Estamos en San Isidro, ese lugar donde se están realizando estas diligencias de allanamiento e incautación de bienes. En el octavo piso, que es el departamento donde se encuentra Martín Mizcarra, él está participando de estas diligencias, lo hemos podido ver a través de las fotografías ya difundidas en los medios y también a través del propio mensaje que él ha enviado a través de sus redes sociales, señalando incluso que él está colaborando y que ha solicitado voluntariamente esta diligencia de allanamiento en su vivienda y también está dispuesto, presto, a dar toda la información con el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones también. Es lo que ha señalado a través de sus redes sociales Martín Vizcarra, una situación bastante compleja que involucra directamente al expresidente de la República. La investigación fiscal los indica como el presunto líder de una organización criminal que se habría gestado, según indica la fiscalía, desde el 2014, cuando él se desempeñaba como gobernador de Moquegua. Es entonces una situación bastante compleja, mencionábamos, y habíamos dicho que hay colaboradores eficaces dentro de esta investigación, y claro que los hay. Son personajes que han estado trabajando en provías descentralizado, como es el caso del exfuncionario Juan José Enciso Torres, y también recordemos al empresario Hugo Javier Meneses Cornejo. Son nombres que nos suenan ya, porque este caso es bastante mediático. Ellos se declararon también por parte de la fiscalía como colaboradores eficaces y han tenido que entregar información valiosa, valiosa para que la fiscalía tenga que iniciar estas diligencias. Recordemos también que hay exfuncionarios de esta trama de corrupción que han entregado dinero, dinero que han declarado ellos mismos ha sido como parte de los sobornos que recibieron en provías descentralizado. Más de 200 mil soles y en otros casos medio millón de soles que se han entregado y que esto también fortalece la tesis de la fiscalía para dar cuenta pues que en efecto hay una trama de corrupción en torno a este caso que involucra al expresidente Martín Vizcarra. Bueno, Jason, si nos permite, si no sé si lo tenemos por favor en pantalla, señor director, si nos ayuda. Vamos a compartir con todos ustedes el mensaje que a través de la red social ex, el propio Martín Vizcarra colocó esta mañana, hace solo unos minutos, 7 y 20 de la mañana para ser precisos, donde él en medio de esta diligencia que continúa en su departamento dice Soy el primer interesado en colaborar con la justicia, por ello solicité voluntariamente al Ministerio Público la inspección de mi domicilio que se realiza hoy. Ya firmé el acto oficial de levantamiento de mi secreto bancario y de comunicaciones. Se predica con el ejemplo, explica y termina entonces el mensaje Martín Vizcarra, pero además adjunta un documento, una carta que es del estudio, entiendo debe ser de su estudio de abogados, donde efectivamente en las líneas abajo pues dice solicito voluntariamente que se realice la diligencia de inspección en mi domicilio y les da la dirección. Esto lo ha colgado en redes sociales para decir no vienen a mí, yo les dije que venga. Exactamente, estamos viendo el documento evidentemente del estudio de abogados que lo patrocina, Abogados Segarra, además aquí hace notar que este documento él notifica al Ministerio Público después de la disposición fiscal del Ministerio Público del 20 de febrero del 2024.